No me considero maestro, mesías, ni cosas semejantes. Cuando precisamente exhorté a la pacificación y a la no violencia, y cuando recibí como contestación mofa a ese tipo de predica. Silo era un ramiro, era como un enviado, no sabía de dónde, pero que aparecía de pronto en mi vida. Silo te ponía frente a las cosas, para que vos hicieras algo. Es una persona muy fuera de lo común. ¿Usted se considera un fracasado? En gran medida, sí. ¿O usted se considera un fracasado? Gracias.